La policía debió detener a un hombre que ingresó ofuscado al predio de tránsito de avenidas 59 y 84 para intentar llevarse el vehículo que le habían secuestrado. Se trata de Román Darío Gómez, de 37 años, quien fuera de sí, ingresó al predio y comenzó a saltar sobre un vehículo que estaba secuestrado. Además, en ese estado de alteración, amenazaba de muerte a los inspectores de tránsito presentes. Cuando llegó la policía, Gómez se tornó hostil contra los efectivos e intentó agredirlos, pero lograron reducirlo. Él mismo le declaró a los efectivos que había ingresado al predio con el objetivo de llevarse su automóvil que estaba incautado por una falta de tránsito. Quedó prendido la comisaría primera y se le iniciaron actuaciones por violación de domicilio, amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones con intervención de la Fiscalía número 20. Una situación similar debieron padecer los trabajadores del predio con otro joven que ingresó y se llevó la moto que le habían secuestrado. Se trata de Franco Longhi, de 25 años, quien fue sorprendido por el efectivo policial de custodia del sector del depósito judicial que está emplazado en el lugar. Allí estaba el hombre, con fines de recuperar el rodado que le habían secuestrado oportunamente. Al verse descubierto, amenazó de muerte a todos los presentes y salió corriendo. Fue reducido, pero antes agredió al policía, lesionándole la pierna. Como consecuencia, el teniente primero, Juan Carlos Sánchez, sufrió escoriaciones leves en el muslo izquierdo. Longhi resultó aprendido y trasladado a la comisaría primera, pero más tarde recuperó la libertad por disposición judicial del artículo 161 del Código Procesal Penal.